Evangelio de hoy, jueves 10 de diciembre de 2020 Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículos del 13 al 20 Yo, el Señor, tu Dios, te tomo por la diestra y te digo No temas, yo mismo te auxilio No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor Tu libertador es el Santo de Israel Mira, te convierto en trillo nuevo Agusado, de doble filo Trillarás los montes hasta molerlos Reducirás a paja las colinas Los aventarás y el viento se los llevará El vendaval los dispersará Pero tú te alegrarás en el Señor Te gloriarás en el Santo de Israel Los pobres y los indigentes Buscan agua y no la encuentran Su lengua está reseca por la sed Yo, el Señor, les responderé Yo, el Dios de Israel No los abandonaré Haré brotar ríos en cumbres desoladas En medio de los valles manantiales Transformaré el desierto en marisma Y el yermo en fuentes de agua Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares Plantaré en las estepas y preces junto con olmos y alerces Para que vean y sepan Reflexionen y aprendan de una vez Que la mano del Señor lo ha hecho Que el Santo de Israel lo ha creado Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad Te ensalzaré, Dios mío Mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 11 Versículos del 11 al 15 En aquel tiempo Dijo Jesús al gentío En verdad os digo Que no ha nacido de mujer Uno más grande que Juan el Bautista Aunque el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan Él es Elías El que tenía que venir Con tal que queráis admitirlo El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Creemos en ti Confiamos en tu misericordia Y te amamos sobre todas las cosas Queremos oírte para hacerte fieles En nuestro esfuerzo constante Por alcanzar tu reino Que este rato de intimidad contigo Nos fortalezca Y nos anime a seguir con entusiasmo y fidelidad Cuéstenos lo que nos cueste Señor Jesús Danos la gracia de vivir con un espíritu de lucha Aprovechando los innumerables dones que nos concedes Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video San Juan Bautista Preparaba el camino a Jesús Sin tomar nada para sí mismo Él era un hombre importante La gente lo buscaba y le seguía Porque las palabras de Juan eran fuertes Sus palabras llegaban al corazón Y allí tuvo tal vez la tentación De creer que era importante Mas no cayó Cuando de hecho se acercaron los doctores Para preguntarle si él era el Mesías Juan respondió Son voces Solamente voces Solamente voces Yo solo he venido a preparar el camino del Señor Esta fue la primera vocación de Juan Bautista Preparar al pueblo Preparar los corazones de la gente para el encuentro con el Señor Pero ¿Quién es el Señor? Y esta es la segunda vocación de Juan Discernir entre tanta gente buena Quién era el Señor Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo le reveló esto Y él tuvo el valor de decir Es este Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Los discípulos miraron a este hombre que pasaba Y lo dejaron que se marchara Al día siguiente sucedió lo mismo Es aquel Él es más digno de mí Y los discípulos fueron detrás de él En la preparación Juan decía Detrás de mí viene uno Pero el discernimiento Que sabe discernir E indicar al Señor dice Delante de mí Está este La tercera vocación de Juan Es disminuir Desde aquel momento su vida comenzó a bajarse A disminuirse Para que creciera el Señor Hasta alimentarse a sí mismo Él debe crecer Nosotros en cambio Disminuir Y detrás de nosotros Delante nuestro Y lejos nuestro Tres vocaciones en un hombre Preparar Discernir Y dejar que crezca el Señor Disminuyéndonos a nosotros mismos También es muy hermoso pensar En que nuestra vocación también es así Como creyentes No nos anunciamos a nosotros mismos Anunciamos a otro Preparamos el camino para el otro ¿A quién? Pues a nuestro Señor Debemos aprender a discernir la verdad De lo que parece verdad Debemos saber abajarnos Para que el Señor crezca En el corazón Y en el alma de los demás Señor Fijamos nuestros ojos al cielo Para buscar siempre Tu rostro de amor Y de verdad Que nuestro estandarte Sea tu amor Y tu justicia Ayúdanos a tener Firme el corazón Y a caminar por los senderos Que tú y los profetas Nos han indicado El camino de la compasión Y del perdón Que podamos en todo momento Mantener la esperanza Y construir la paz Bajo tus preceptos de amor Avivada por la fe Y la fuerza de tus palabras Confiamos en tu palabra Confiamos en la fuerza Y el poder De la asistencia divina Del Espíritu Santo Que nos guía Y nos empuja A la bendición Para los demás Ven Señor De nuestra vida Y danos la creatividad De transformar Nuestras ideas En acciones positivas Sobre nuestra vida Y a mantenernos firmes En cada paso que damos Tú eres nuestro escudo Y nuestra fortaleza Contigo a nuestro lado Nada puede llenarnos De temor Y las dudas De nuestro corazón Son disipadas Con la fuerza De tu amor Danos Señor La seguridad Para entender Que a tu lado Nada puede derrotarnos Pues tu amor Nunca defrauda Y tu poder Nos cubre Haciéndonos Sentir vencedores Nos abrimos A tu voluntad Señor Y a tus gracias Acrecienta nuestra fe Haznos superar Nuestras propias capacidades Para entregarte Lo mejor de nosotros Amén Hoy Evitaré a toda costa Decir algún mal comentario Sobre algo O sobre alguien Y buscaré siempre El lado bueno Así Estaré practicando Una forma de caridad A mi prójimo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias